En la intersección de la vía a Virgen de Fátima, Unidad Educativa Milagro, se ubicaron elementos de la Comisión de Tránsito del Ecuador del Área de Transporte Público para realizar un operativo que conduzca a reducir el transporte informal de pasajeros en motocicletas y sacar de circulación aquellos vehículos que no están debidamente autorizados para circular. Sin embargo, un ciudadano se sintió molesto por el operativo debido a que justificó que no era mototaxista, sino trabajador del Ingenio San Carlos. No es mototaxe. Yo no soy mototaxe, señor. Usted le demostró a ellos. Claro, yo trabajo en el Ingenio San Carlos, señor. Yo no trabajo aquí. Yo no trabajo aquí. Ahorita yo me voy a ayudar a esa señora a decir, son arbitrarios, yo no estoy robando, yo trabajo en el Ingenio San Carlos. ¿Usted le puede mostrar sus credenciales del Ingenio? Bueno, bueno, ¿se trabaja en el Ingenio San Carlos? Que no, que dice que la señora le ha dicho que yo soy mototaxi y que yo lo estoy llevando. Ya. Washington Mayorga buscó entre sus documentos personales una credencial para demostrar que es trabajador del Ingenio San Carlos y no mototaxista. Yo trabajo en el Ingenio San Carlos. Vea, aquí está, certificó de carnet del Comité de Empresa. ¿Qué es? Yo no soy mototaxi. Bueno, realmente el caballero, por el documento que nos está mostrando, tiene toda la razón. Parece que ha habido una equivocación de parte de los señores de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Entiendo que este tipo de inconvenientes se pueden rever. Él debe demostrar que efectivamente es un trabajador del Ingenio San Carlos. No es una autoridad. Estamos enseñados a hacer eso. Así sea, la gente sale a trabajar, que no sale a robar. Que me cita tal caso, si es que tal caso es eso. Que me cita, por lo que no he traído acá. Pero no se va a llevar la moto. El piquete de uniformados de la Comisión de Tránsito del Ecuador se marchó con la motocicleta retenida de Washington Mayorga, mientras que el conductor del pequeño vehículo se fue a buscar ayuda para recuperar su motocicleta. Vicente Peso, Telemilagro.